Aplausos Otra vez, saludos Gracias, gracias Bravo, muchos aplausos para las reymitas y los caballeritos tan lindos y tan lindos Ahorita vamos a tomar las palabras de cada uno de ellos Buenos días Mi nombre es Scarlett Estoy en kinder Gracias Aplausos Muy buenos días Mi nombre es Sofía Y vengo representando a Parc Gracias Aplausos Vamos a cantar Y muchas mentiras vamos todos a cantar Los que sean altos que se pongan hacia atrás Los que sean altos que se pongan hacia atrás Y los más pequeños Todos los que esperan quisieran ser tan alto como la luna Ay, ay, como la luna, como la luna Parados y asaltados Venga y para la luna Ay, ay, venga y para la luna Venga y para la luna Aplausos 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 Los de por su casa, Dios de a su abuela, Dios de a su abuela, Dios de a mí. ¡Adiós, don Chalito! ¡Adiós, don José! Todos preparados porque el juego terminó y se están poniendo sus alita y el ratón. Apagad los globos que la fiesta se acabó y cerra los ojos. Todos preparados porque el juego terminó y se están poniendo sus alita y se están poniendo sus alita y se están poniendo sus alita y el ratón. Todos preparados porque el juego terminó sus alita y el ratón. Los globos, los globos, los globos, los globos, la luna es un globo que se ence郊, cómo es la glason. Los globos, los globos, los globos, los globos, la fiesta es un globo donde vivo. Todos preparados porque vamos a dejar A un lugar muy lejos donde nos esperan ya Todos puños fueran porque Madrigal se va Y sobre los altes ¡Todo volará! ¡Madrigal! En un país muy chicoroso En un país muy chicoroso Y así, dime por qué yo senté Todos preparados porque vamos a cantar Y muchas venidas vamos todos a jugar Los que se llaman, los que se pongan en este brazo Y los más pequeños ¡Todo volgro! ¡Veo! ¡Lalala! 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 ¡Con permiso! ¡Aplausos para nuestras bellezas! ¡Muy bien! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!